Buen día, nos encontramos en el establecimiento de la familia Díaz, que se dedica a producir plantines, en este caso de hortícolas. Estamos con el ingeniero Pablo Díaz, que nos va a contar parte del sistema de producción. Bueno, buen día. Esta es la máquina de siembra. Le voy a pasar a mostrar el procedimiento de siembra. Esta es nuestra sembradora neumática. Ahí en esa batea se llena la bandeja, se enraza. Una vez enraza, se coloca en la máquina neumática. Se empuja hasta el fondo. Y va sembrando línea por línea. Hay unos dedos que imprimen adelante y después baja los tubos de descarga sembrando atrás. Esta es la cámara de germinación que utilizamos nosotros. Es una cámara térmica, digamos. Está seteado para los cultivos que hacemos. En 21, 22 grados. Con más o menos un grado de amplitud térmica. Bueno, la planta una vez que la sembramos, la regamos. Vine acá a cámara hasta que la semilla rompe dormición. Depende del cultivo, pero está entre uno y siete días en cámara. Bueno, la idea es darle las condiciones óptimas para que germinen lo antes posible y lo más parejamente posible. En plena producción, ¿qué capacidad tiene la cámara? Entran 10 carros, 800 bandejas entran. 800 bandejas y la bandeja de cuántos albiolos? Lo que vos decidas, entre 288, 325, 200. Lo que uno quiera porque el ancho de la bandeja es estándar. Y van en unos carros tipo de panadería, como si fueran de panadería, con ruedas. Que ahora te los muestro. Donde van todas las bandejas. Esperando. ¿Hay alguna que ya ha roto dormición acá adentro? Estas están recién con poquitos días de... Sí. Y hemos vacío todo el otro día. Bueno, buen día. Soy el ingeniero Pablo Díaz. Estamos en los invernaderos, donde hacemos lo que sería nursery. Las configuraciones de las mesas están en función del ancho de la superficie y la bandeja que utilizamos. Y de la ventilación que le queremos dar entre bandejas, dependiendo del tamaño de la planta. Pablo, allá el fondo, ¿qué se ve? El ala de riego, eso lo utilizamos para regar en forma general. Después, puntualmente, se hacen fertilizaciones. Pero a mano y cultivo por cultivo. En forma diferencial. ¿Está programado el riego, Pablo? No, por el momento no. Es según la demanda... Sí, porque hay muchas variables. Temperatura, viento, humedad. Así que lo vamos decidiendo nosotros en el momento del riego. Esto que vemos sobre los arcos, este hilo, ¿para qué se utiliza, Pablo? Nosotros hacemos un microtúnel en la misma mesada para calefaccionar un menor volumen de aire, para que sea más eficiente la calefacción. ¿Tienen calefacción...? Por debajo de la mesada. Por debajo de la mesada. Entonces, ese zócalo que le has puesto también... Está durante el invierno, después se lo sacamos para que le ventile por debajo. ¿Qué periodo...? ¿Cuánto tiempo está desde que lo sacamos de la cámara de enraizamiento hasta que tenemos el plantín completo? Después de cámara de germinación a la mesada y de la mesada a terminación, varía mucho del cultivo. Entre los 45 a 70 días ahora en invierno y en primavera-verano entre 30 a 50 días, dependiendo también del cultivo. ¡Gracias! ¡Gracias!